Cancha del Estadio Alberto Chivo Córdoba, el conjunto de Potros buscaba su primera victoria del torneo ante el conjunto de Cimarrones, un equipo bastante regular que llegaba como amplio favorito para quedarse con la victoria en este partido correspondiente a la fecha número 7 del clausura 2018. Vámonos a las acciones del partido, al minuto 17 vendría este disparo y el cancermelo Rubalcaba se estaba quedando con el esférico después del remate de Francisco Celeste. Vendría gran pase de Alan Bello, ¿para quién? Para Tony López y de esta manera Edgar Solís estaba enviando el balón al fondo de las redes después de un gran servicio. Aquí vemos como Alan Bello y después Tony López la recibe de maravilla. El servicio increíblemente perfecto y bueno el Tepa Solís estaba muy bien ubicado frente al cancerbero sin la marca simplemente para llegar y con calma, con tranquilidad y sobre todo con mucha exactitud mandar a guardar ese balón al fondo de las redes y de esta manera se iba a terminar esta primera parte con el marcador momentáneo de 1-0 a favor del conjunto local. El conjunto de Cimarrones para la segunda parte intentaba atacar aquí este cabezazo de Jesús López y bueno ahí Alejandro Vences se estrellaba con el poste pero estaba salvando su arco. Después el conjunto de Cimarrones, disparo de Ricardo Peña que se iba por arriba de la portería de Vences y después el conjunto de Potros iba a intentar atacar a través de Alan Bello. Aquí el despeje defensivo, el disparo que se iba por arriba pero Alan Bello intentaba poder hacer daño y después iba a venir el conjunto de Cimarrones al minuto 84 aquí con este servicio y el disparo y Jesús López se perdía una oportunidad clara y el balón pues iba por arriba de la portería muy desviado. De esta manera el conjunto de Potros se queda con la victoria al derrotar por la mínima diferencia al equipo de Cimarrones de Sonora.